Yo opino que ya sea por un trauma, ya sea porque quiero, ya sea porque puedo, siempre va a haber alguien que desee conquistar el mundo. Sin embargo, la persona, el personaje, ya sea ficción o realidad que desee esto, es imposible. Esto se debe a que siempre va a haber alguien en estos temas de dominación del mundo, que se oponga al que quiere conquistar el mundo. O si el mundo ya está en caos, dominado por un tirano, siempre va a haber alguien que quiera ser libre. Y eso ya no es dominar el mundo, porque siempre va a haber alguien, ya sea en una historia, película, que desee cambiar la balanza, el bien y el mal. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, gracias por estas preguntas, en especial la primera de una amiga, me gustó mucho. Bueno, visiten mi Tumblr, es hazdoctoroc.tumblr.com en la descripción del video. ¡Gracias!